Bueno, son dos 9 y 5, salíamos de los tigres y hemos visto que la estatua del Buda estaba iluminada, hemos dicho vamos a subir. Voy a intentar tirar el dron aunque por ahí amenaza tormenta guapa y el viento aquí es fuerte, fuerte. Voy a intentar tirarlo al menos para tirar un par de fotos, echarle un par de fotos a la estatua desde arriba. Que iluminada la verdad es que está bastante chula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se ha portado como un fucking campeón el chiquitín. Al final ya me mandaba mensajes de que hay que desconectar, que el viento es fuerte y es que efectivamente es bastante fuerte. Pero nada, de puta madre, unas fotos y unos vídeos muy chulos. Síguenos, chinita. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a comer. Al mercado nocturno. Sí, sí, sí. Venga, vámonos para allá, choca. Salida del vuelo. Salida del vuelo. Soscríbete al canal. ¡Gracias!